Marazón No existe tu hermana ¿Te acuerdas de mí? Aquella mañana del sol Junto al mar Un verano que nunca te olvidar Ven niña ven Abrázame No sabes cuando te extrañé ¿Te acuerdas de mí? El tiempo no pudo borrar Este amor Que nació junto al mar Bajo el sol Ven niña ven Abrázame No sabes cuando te extrañé ¿Te acuerdas de mí? Yo soy el que ayer se marchó Sin pensar Sin pensar que sin ti no existe Pero amar ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? Aquella mañana del sol ¿Te acuerdas de mí? Que nació junto al mar Bajo el sol Ven niña ven Ven niña ven Abrázame No sabes cuando te extrañé ¿Te acuerdas de mí? Ven niña ven Abrázame No sabes cuando te extrañé ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? El tiempo no pudo borrar Este amor Este amor Que nació junto al mar Bajo el sol Ven niña ven Abrázame No sabes cuando te extrañé Mar azul De fechura De fechura De fechura De fechura De fechura Guaya Bajo el sol Si te distraî El sol Vos ¿Te acuerdas de mí? Gracias.